Vamos a cantar la canción El Perrito Negro. Un perrito negro se mordió la cola, a llorar se puso guau 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 guau. El perrito negro tiene el pelo liso, las orejas pintas y la cola larga. Un perrito negro se mordió la cola, a llorar se puso guau 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 guau. El perrito negro tiene el pelo liso, las orejas pintas y la cola larga. Un perrito negro se mordió la cola, a llorar se puso guau 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 guau. El perrito negro tiene el pelo liso, las orejas pintas y la cola larga. Un perrito negro se mordió la cola, a llorar se puso guau 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 Gracias por ver el video